El Jurado Especial de Elecciones de Huancayo va culminando sus actividades referidas a las elecciones regionales y municipales del año en curso con la entrega de credenciales a los consejeros regionales electos. En su totalidad se les ha otorgado las credenciales a los consejeros, dos no han venido, uno llegó tarde, el otro todavía debe estar en el transcurso de hoy entregándose la credencial y si no en el transcurso de estos días. En 13 consejerías regionales Perú Libre cuenta con la mayoría, mientras que Caminemos Juntos por Junín tiene tres y dos, el movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín, de los cuales espera que cumplan con sus funciones de legisladores y fiscalizadores activos durante la futura gestión. En ninguna parte, en ninguna forma somos enemigos del doctor Vladimir Serrón, vamos a entrar a hablar diálogo que me interesa muchísimo conversar con el gobernador electo, el doctor Vladimir Serrón y obviamente el propósito principal por el cual yo he sido elegido es para poder sacar la mayor cantidad de presupuesto y proyectos para mi provincia y he escuchado de muy buena fuente que el doctor tiene toda la buena voluntad de poder trabajar y unir los lazos también con esta provincia. ¿Considera que era joven por lo que? Sí, exactamente. Como dijo ya anteriormente en anteriores conferencias de prensa, yo voy a trabajar de la mano con la juventud, las mujeres directamente porque apoyamos pues entre mujeres. Respecto al hecho de que la señorita pertenece a otro partido político, el doctor Vladimir Serrón no es para nada mezquino con este aspecto, siempre ha trabajado de la mano con los demás partidos, todo y con el propósito de ser bien a la región. Pero el trabajo que aún queda pendiente es el desarrollo del referéndum solicitado por el presidente de la República durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, el cual desarrollará el Jurado Especial de Elecciones. Vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza. A los consejeros regionales electos solo se les hizo entrega del documento que los acredita como nuevas autoridades, mas no se realizó la juramentación como el caso de los alcaldes, debido a que es competencia exclusiva del gobernador electo, así como la responsabilidad es del alcalde electo para con sus regidores. De igual manera, se encuentra en espera de la juramentación y entrega de su credencial el electo gobernador de Junín, el cual tendrá que esperar a que se concluya con el proceso electoral de segunda vuelta que se llevará a cabo en algunas regiones del país en simultáneo con el referéndum. Además, el referéndum que se llevará a cabo este 9 de diciembre es la cuarta durante los últimos 30 años en la historia del Perú. Tal vez uno de los referéndums más recordados es el de 1993, en la cual se aprobó la aún vigente Constitución Política del Perú tras el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Sin embargo, el referéndum propuesto por el expresidente Alejandro Toledo en el año 2005, en su afán de crear cinco regiones más, fue rechazada por la población y en octubre del 2010 se desarrolló la última consulta popular para aprobar el proyecto de ley de devolución del dinero del Fonavi, en la cual ganó el sí con el 66% de votos. Mientras tanto, el presidente del Jurado Especial de Elecciones de Huancayo, Carlos Carbo, manifestó que habría ciertas dificultades en este referéndum. Y de los iletrados, nosotros tenemos una gran población quechua hablante acá en la sierra, en la selva tenemos personas nativas que hablan otros dialectos como ayanincas, etc. Entonces, estamos viendo cómo solucionar este problema y sorprendidos o que no sean manipulados por la poca información que ellos conocen, son preguntas largas. Obviamente, a un campesino iletrado le puede resultar un poco ambiguo o confuso un término como bicameralidad, por ejemplo. Así mismo, Carlos Carbo manifestó que diversas autoridades participarán en la fiscalización para evitar posibles manipulaciones para marcar el sí o el no. Esperemos que no. ¿Por qué? Porque los fiscalizadores, tanto del Jurado Electoral como de las ODPs, van a estar presentes, los fiscales, Defensoría del Pueblo, etc. Todas las instituciones que se movilizan para darle transparencia al referéndum. Esperemos que en lo posible no haya ese temor que siempre exista de que haya manipulación en el voto. Esperemos que esta vez no ocurra, como no ha ocurrido también en los anteriores procesos. Esperemos que durante este referéndum, más conocido como La Voz del Pueblo, La Voz de Dios, se desarrolle de manera justa y sea para el beneficio de todos los peruanos y que a la larga no sea un perjuicio.